Miles de mexicanos protestan en Monterrey por la muerte de la joven Devany Escobar. Recorrieron la capital del Estado mexicano de Nuevo León para exigir justicia en el caso de la joven de 18 años, que apareció muerta en un depósito de agua tras desaparecer el 9 de abril tras subirse a un taxi. En lo que va de año, el Estado de Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones con al menos una treintena de mujeres todavía sin localizar.